Música Roistruck Fitness, siempre trabajando para darles una mayor producción en mi calidad en los videos No sé cómo eso te pone mamado Let's do it anyway Entonces, vamos a hablar de los errores de definición Ah, de veras, estoy seguro que están pensando en noticias sobre lo que pasó con Sebas, preparación y todo esto En términos de grasa, de grasa corporal, músculo, estamos, yo estoy súper contento La verdad es que el objetivo, pinche hojita El objetivo sí se logró, o sea, sí estuvo bastante bien Motherfucker Ok Entonces, el objetivo sí se logró En términos de masa muscular, este Ya saben, todas estas cifras, güey, que ya te tiró ese pinche canal de culturismo natural En algunos aspectos, también nos está limitado de manera genética Está muy generalizado ese dato que dan Pero, vean, sí, en términos de lo que ellos hacen, güey, pues sí, no mames La armamos bien chido Este, ya estamos listos para pasar a la siguiente fase Que es tomar drogas Y seguiremos siendo igual de abiertos Porque, si es que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, esa es una No ganamos No, no importa De todas maneras vamos por más Ahora, errores de definición Pinche madre, güey, con los errores de definición Número uno Los pinches diuréticos De una vez te digo No tienes 5 kilos de grasa, güey, guardados en tu panza Nadie los tiene La cantidad de líquido subcutáneo que puedes guardar Está mediada por tu cantidad de grasa En cuanto empiezas a perder grasa Bam La cantidad de líquido que puedes, este Que puedes guardar Empieza a disminuir Empiezas a perder agua Ahora Muchos dicen Corten el sodio Ah, ¿qué crees, güey? El sodio es un electrolito Si tomas muy poco sodio Tu cuerpo empieza a producir aldosterona Ah, espérate, güey Estás seguro que ya tu instructor Ya te ha de haber mencionado Lo de la aldosterona, güey Que de hecho, este Es una hormona de retención Es una hormona para tener sodio, güey Entonces empieza a aumentar esos niveles Cuando empiezas a consumir menos sodio Porque este, güey, es importante De una vez te digo Con poco sodio, güey Tus bombeos No van a ser lo mismo Ya estás jode, jode con la arginina Tal vez deberías pensar un poco Por el lado del sodio La otra Digamos que tomas un diurético Y pierdes un chingo de agua, güey Ahora Vamos a asumir Las chicas, ¿no? Que son las que más refieren líquidos En base al estrógeno X o Y En una semana En cuanto se te acabe tu diurético Ese pinche efecto va a pasar O sea, no mames Tienes que arreglarlo Desde el punto de vista ¿Por qué empiezas a hacer aire, güey? Cuando empiezo a grabar Sí, güey ¿Por qué empiezas a hacer aire Justo cuando empiezas a grabar? Pero bueno Hace ratito estaba el día más hermoso del mundo, güey No se movía una puta hoja Salgo 30 segundos después a grabar Motherfucker Pero entonces Vamos a hablar de eso O sea Digamos que Digamos que tu diurético te sirve, güey Va O haces lo del balance de sodio Lo del balance de sodio De precompetencia Déjame decirte, güey Que al otro día Te hinchas como maldito globo, güey Entonces Eso nada más se puede hacer para eso Para un momento Un solo momento En cuanto te acaba tu diurético Ya mamaste, güey Porque no lo hiciste Desde el punto de vista alimentario Entonces ¡Bam! Regresa la retención Con una pinche venganza Muchos dicen Empieza a tragar más potasio No sé, digo El potasio es bueno Pero no sé por qué es mágico Siempre que algo te ayuda en alguna faceta, güey De lo que a ti te gusta O sea, desde en esta onda Siempre no mames Lo llenan de gloria Se vuelve Dios Y todo el mundo lo jala para todo Y se excede bien culero, güey Pregúntale a muchos A muchos suplementos Entonces Empiezan a tragar un chingo de sodio Digo Tomar un chingo de potasio El potasio también incrementa Tendosterona Cuando se toma en exceso Entonces Retención Ahora también está la retención Por Nunca Es que nunca falta el güey Que te dice que Es sodio cuando está tomando chocho, güey Los que mienten en cuanto al chocho Bueno, la misma Entonces No diuréticos No cabrones Pierdan grasa, güey Vas a ver Si no se empieza a ir un poco El agua retenida, güey Cuando empiezas a perder grasa Ahora El segundo Ya sabes Los pinches errores de definición Ya todo el mundo te lo ha dicho Yo trato de darte un enfoque Un poco más Este Un poco más Un poco alternativo No decirte lo que te vienen diciendo a todos No dejes de comer grasa, güey Todos ya sabemos Por qué no debes dejar de comer grasa Este No No te asustes con la proteína Un día voy a hacer algo de esto Yo difiero con Rudy Gaines En cuanto a lo de la proteína, güey Porque Yo no tomo esteroides Y yo le hago caso al cardiólogo Entonces Este Difiero un poco con él En cuanto a los Este Los enfoques de la dieta cetogénica También teniendo en cuanto a la síntesis de proteína Pero eso es otro pinche video Entonces vamos a hablar De Dos cosas No solamente una Vamos a meter en un solo punto No vayas Luego luego Bolas a la pared, güey Conozco gente que así como cambian a la dieta de definición Mierda, güey Cortan todo, güey Agarran unos déficits bien desgraciados Luego, luego sacan el quemador de grasa Van a hacer dos horas de cardio, güey Y No, cabrón Porque igual De una vez te digo En esa, güey Al mes te vas a estancar Y a dónde vas a correr Lo que debes hacer es ir de poquito en poquito, güey Al principio Todo lo que va a estar Es este Una ligera Hacer unos ligeros cambios en la selección de macronutrientes Unas Unas minúsculas Unas minúsculas recortes calóricos Y ya de ahí No, 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 no No pasa nada O sea, realmente lo que debes concentrarte Es en mantener tu gasto calórico Mantener tu gasto calórico base El que estás utilizando ahora No trata como incrementarlo Porque eso ya se lo deja más al cardio Pero O sea, vas poquito a poquito, ¿no? Y empiezas con nada más Con esos pinches cambios a tu dieta, güey Tratando de mantener tu gasto base Tu fuerza Todo esto, güey Tu rendimiento en el gimnasio Y después empiezas a Ya después haces un recorte O empiezas a agregar un poquito de carne Y todo esto Durante esta etapa Dos tazas de café al día Se me hacen un chingo, güey Aún el óxido nítrico Se me hacen un chingo, güey Todo este poco se me hacen un chingo Con una Taz de cuenta agarras Y una tacita de café, güey Y luego agregas otra tacita de café Durante el día Con todo esto Una pinche tacita de té verde Yo sí creo en el té verde De una vez te digo Yo sí voy a comprarme Mis pinches pastillas de extracto Este No es que la necesite Ya me lo voy a acabar Ya también se viene mi video Entonces Este poquito en poquito, güey Por ejemplo lo de la carnitina, güey ¿Sabes cuándo te ayuda? Cuando ya son las dietas bien peladas, güey Cuando ya estás No mames Ya estrujaste todo, güey Y ya estás Lo que estás buscando, güey Es realmente La carnitina Ahí ayuda Pero no te ayuda de la manera que crees No es el exceso de carnitina Sino reponer las posibles deficiencias Que tengas En una dieta muy hipocalórica Muy agresiva Entonces Más o menos Estos son los Errorcillos de definición No vayas todo bolas a la pared No mames Con los diuréticos, güey Porque además son costosos, güey Aún Aún no El más barato, güey Lo venden en el Simi No, 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 no Mames No, pinche madre, güey Se van a morir No, 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 no